No, 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 no. No antes estuvimos con Cale, estuvimos cantando una biletina con huevo con Cale, tomamos una ruina.. ¡Qué bonota! ¡ Learn how toено! Te cago feo. Se fue para allá y se enchufó la máquina. ¿Qué dijo Saurino? Esto es monedas, tío. Con grapa. Con grapa. Nada más. Vamos, payo tú. Caña 2009. No tomas ni más ni menos. Aguéntale ustedes todos hoy. Gracias. Gracias.